Ser payaso es cosa seria y el chiste es superarse No es fácil señores Mi presión, una coca por favor, una coca No es cierto señores, mira no es fácil La verdad es que lidia con todo tipo de gente Pero no importa, porque como te digo, olvídate de tus broncas Olvídate de tus problemas Búrlate de todo, ríete de la vida Que si te caíste, ríete de que pendejo eres Porque te caíste Que si el vecino se cayó, igual ríete Porque después se va a reír de ti, de eso se trata, ríete Aguantarse la risa es malo y vas a estar en grupo Ya que la risa es un aire espontáneo que sale del cuerpo Si usted se tapa la boca, se aguanta la risa Ese aire busca por donde salir Por la nariz Señores, ya se están poniendo de acuerdo los vaqueros Ya se están poniendo de acuerdo los ganaderos Va a empezar el sorteo, ya viene la oración del jinete Ya viene lo que toda la gente está esperando Señores, señores, nos vamos y nos dejamos en buenas manos Con la banda que suene y que suene Échale mi banda, fuerte el aplauso para la banda Señores colanas, échale Una de la maestría es cadena, ya hicimos en una escuela De una vez que se dio al mundo todo Al día, cariño, la tela no había No te voy a estrazar, te vas a quemar, te harás presión de superar.